Bueno, gracias Iñaki por la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, sobre todo con este día estupendo que hace allí fuera. Y muchísimas gracias Ricardo por haber venido, es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy de muchas cosas, vamos a hablar acerca de cómo se organiza la materia, vamos a hablar acerca del lenguaje, vamos a hablar acerca de la creatividad. Pero para poder hablar de todo ello necesitamos primero introducirnos un poquito en el tema de las redes complejas. Así que propongo que sin más dilaciones, pasemos directamente a qué son las redes complejas, cómo surgen, en qué contexto. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Bien, ¿quieres que utilice ya la presentación? Sí, sí, como te parezca. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es siempre un placer poder tener una audiencia de gente que tenga ganas de escuchar estas ideas. Solo no les perdono a los organizadores que me hayan cogido una habitación maravillosa, una vista increíble y que mañana por la mañana a las 7 tenga que dejarla. Bueno, el mundo de las redes complejas es un mundo del que hoy se habla mucho, las redes sociales, etcétera. Pero hubo un pasado en el que mi laboratorio participó muy activamente a principios de siglos, se puede decir, cuando todo esto estaba por hacer, donde pasaron muchas cosas porque fue una verdadera revolución. Y lo que intentaré es dar cuatro pinceladas de cosas relevantes que quería mencionar y mencionar un poco por qué son importantes las redes. Muy a menudo hablamos de las redes porque son representaciones, porque son formas de observar cierta complejidad que se nos escaparía porque no es visible, es invisible. Pero para nosotros también es una oportunidad la red, el origen de las redes complejas, ya hablaré de algunos ejemplos aquí, como una puerta abierta para saber el origen de la complejidad. Y como aquí hablo de complejidad, yo he puesto aquí una lista de cosas que nos interesaría resolver. Y he puesto a Darwin porque la teoría de la evolución es la primera teoría de la complejidad, pero es una teoría que, pese a su enorme potencia, se queda corta en el sentido en que la selección natural es útil para explicar algunas cosas, pero el origen de las grandes innovaciones, el origen de las células, de la multicelularidad o hasta la conciencia, son problemas por resolver. Y llegar allí solo con la teoría darwiniana no es posible. Las redes nos ofrecen una puerta abierta, sobre todo de hacer lo que es, aunque no lo parezca, más importante en la ciencia, que es hacer las buenas preguntas. La respuesta ya está muy bien, lo divertido son hacer las buenas preguntas. Para que quede claro el tema de la complejidad, mencionar qué queremos decir con complejidad. Creo que eso es muy importante porque no se trata de cosas muy complicadas, sino de algo distinto. Entonces decimos que un sistema es complejo cuando hay propiedades a una escala que no se pueden explicar con las propiedades del sistema a la pequeña escala. Y pongo el ejemplo de las hormigas o las termitas, que es un ejemplo paradigmático. Siempre que enseño este vídeo me preocupa porque la gente yo creo que desconecta un poco de lo que estoy diciendo. Pero está en internet, lo podéis encontrar. ¿Por qué las termitas, por ejemplo? Las termitas construyen estos enormes edificios que pueden tener 3 o 4 metros de altura, es decir, mil veces más que los individuos. Los individuos son organismos que están ciegos, que tienen una percepción de su entorno y muy limitada, basada en señales químicas. Y por mucho que nos dedicáramos toda nuestra vida a estudiar las termitas individuales, jamás entenderíamos cómo se hace un termitero. ¿Por qué? Porque el termitero es una propiedad emergente del sistema. Es decir, las termitas son necesarias pero no explican el fenómeno. El fenómeno lo explica la inteligencia colectiva. Puede parecer que eso quiere decir que no entenderemos bien el fenómeno global, pero no, no es así. Pero la teoría que hacemos a la escala grande, a la escala de la complejidad de lo que llamamos las propiedades emergentes es distinta de la teoría que haríamos para entender qué hace una termita. Propiedades nuevas que se pueden explicar pero no se pueden reducir. Y esto fue una de las grandes aportaciones de la teoría de redes, junto con otras ideas, para acabar con el reduccionismo. Yo cuando estudiaba en la universidad la idea era los genes explicarán todo y los átomos lo explicarán todo. Y eso es totalmente falso, afortunadamente. Si no todo sería muy aburrido. Bueno, las redes entran a principios, a finales del siglo pasado, entran con unos pocos artículos que nos demuestran que la arquitectura de cómo interaccionamos los seres humanos, pero también la arquitectura de cómo interaccionan los genes y muchas otras cosas, no era la que nosotros pensábamos. La arquitectura que surge de procesos de evolución es una arquitectura de enorme complejidad y internet fue una de las grandes bazas para estudiarla. Este es un mapa de internet, de los muchos que hay. Podría ser uno de los muchos mapas donde cada elemento puede ser un ordenador o puede ser simplemente una página web. Y donde cada conexión quiere decir que dos de esos ordenadores o dos de esas páginas web están conectadas. Cuando vosotros hacéis un link a lo que sea, hacéis una conexión. Y este es el mapa global. El mapa global, ¿qué nos enseña? Nos enseña que internet, este fue uno de los grandes primeros descubrimientos, es un mundo pequeño, es decir, es muy fácil llegar de un punto a otro, ¿vale? Pero es un mundo muy frágil, es decir, es muy eficiente. Si no, no podríamos conectarnos o buscar un artículo y que a cabo de unos segundos lo tuviéramos. Los servidores, perdón, los buscadores son importantes pero la estructura de la red es fundamental. Pero es frágil en el sentido en el que si alguien se dedicara a atacar los elementos, que son pocos, que están muy conectados, la red se colapsa fácilmente. Y esta lección, curiosamente, la hemos podido ver que reaparece en diferentes ámbitos, ¿vale? Como si este modelo de internet también lo copiara la biología. Y por ejemplo, uno de los casos, que nosotros fuimos los pioneros en el estudio de las redes del lenguaje, es el lenguaje, ¿vale? El lenguaje para nosotros sigue siendo un misterio en el siguiente sentido, el lenguaje humano, ¿vale? Hay un salto enorme entre las formas de comunicación animal y el lenguaje humano, que tiene órdenes de magnitud, de complejidad. Y muchas preguntas abiertas sobre cómo aparece, por qué singular podría ser distinto, por qué todas las culturas que conocemos hay un lenguaje complejo. No existe el protocolenguaje, no hay una tribu en la Amazonia que tenga un lenguaje pobre, eso no existe. El lenguaje es complejo, y muy complejo, ¿vale? Y los que habéis tenido críos, ya sabéis que pasa esta cosa sorprendente, que los niños balbucean, luego empiezan a utilizar una palabra, o sea, palabras sueltas, luego empiezan a conectar palabras, pero no hay una fase de tres palabras. Se pasa de dos a infinito, ¿vale? Y yo me acuerdo a mi hija cuando un día me viene y me dice, papá, la profesora, que el otro día me dijo no sé qué, o sea, una frase ya compleja y dices, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Bueno, y por ejemplo, una pregunta que nos planteábamos, y que creo es interesante formularse, es, nosotros tenemos esta capacidad extraordinaria de componer frases, ¿vale? Sin, excepto Donald Trump, pero de componer frases muy complejas, ¿vale? Sin que nos detengamos en ningún momento a decir, ¿cómo tendría que estar estructurada? ¿No? Con la sintaxis, la sintaxis es algo que aprendemos de manera automática, pero si os preguntaran exactamente qué es la sintaxis y de qué va, es una cosa muy complicada, ¿no? Y un poco extraña además. Pero en cambio construimos frases sin ningún problema del comienzo al final, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo navegamos con tanta facilidad? En un universo de palabras, ¿vale? Que para gente más o menos culta, pues pueden ser, aunque os sorprenda, mejor, pues pueden ser cien mil palabras, ¿vale? Para un jugador de fútbol profesional, pues son cien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la pregunta, nosotros no resolvimos la pregunta, pero la reformulamos de la siguiente manera. Podemos pensar en el lenguaje como un conjunto de palabras, como un diccionario, ¿vale? Pero claro, eso no es el lenguaje, eso es simplemente un inventario, ¿vale? Un inventario de piezas. Para entender realmente lo que hay, nuestra propuesta fue, ¿y si pensamos en el lenguaje como una red? ¿Vale? Claro, ¿una red de qué? ¿Y cómo se construye? Bueno, imaginemos que hacemos lo siguiente. Esta es la forma más fácil de construir una red de lenguaje, que es la que planteamos nosotros a principios de los 2000, ¿no? Tenemos un texto, ¿verdad? Este es de Galarán Poe. Nosotros sabemos que dentro de una frase las palabras no vienen una detrás de otra al azar, sino que existe, detrás de la organización existe algún tipo de estructura que la dicta la sintaxis, ¿no? Bueno, imaginemos que hacemos algo tan sencillo como esto. Luego esto se ha reanalizado de muchas maneras, pero el mensaje es el mismo. Tomamos una frase, cada palabra de la frase va a ser un elemento, ¿vale? De mi red, y si una palabra aparece después de otra, aquí faltan flechitas, ¿eh? Pero le pongo una conexión, ¿vale? Esta palabra, al menos una vez, se conectó con esta en esta dirección. Ya está, ¿vale? Esto, además, lo hemos podido demostrar, aunque es una construcción un poco peculiar, preserva un 80% de la sintaxis, ¿no? De alguna manera somos capaces de realmente de hacer una red que tiene la estructura adecuada. Bueno, esta es una red muy pequeña, ¿vale? Que os pongo aquí. Claro, la red de lenguaje es una red muy grande, pero ¿qué estructura tiene esa red? Bueno, cuando la analizamos, pues muy parecida a la de Internet. La gran mayoría de palabras están poco conectadas, ¿vale? Igual que cuando hacéis un inventario de palabras, la gran mayoría se utiliza muy poco, pero unas pocas se utilizan mucho, de forma que están conectados con muchas palabras, ¿vale? Y descubrimos que, aunque utilizáramos un corpus de 100.000 palabras, de un millón de palabras, era un mundo pequeño, es decir, es muy fácil llegar de una palabra a otra palabra recorriendo esta red, muy fácil, ¿vale? Está por debajo de tres conexiones, de tres saltos, lo cual es poquísimo, ¿vale? Bueno, poquísimo, porque es un inventario enorme. Esta es la red del capítulo 1 de Moby Dick, como bien sabéis, ¿no? Bueno, ¿qué hay en esta red? ¿Quién está muy conectado? Los que están muy conectados son palabras que no tienen especial sentido semántico, pero son clave para poder navegar, ¿vale? Por ejemplo, aquí una preposición, ¿vale? Es importante. ¿Por qué? La preposición no significa nada en sí misma, pero es el pegamento que necesito para conectar las cosas y es clave para navegar, ¿vale? Ese trabajo luego se dio confirmado. Hay muchos niveles de análisis que se pueden hacer con la semántica, por ejemplo, palabras que están semánticamente relacionadas y entender cosas muy interesantes. Por ejemplo, no he respondido a la pregunta de cómo hacemos para construir frases de manera automática con tanta facilidad, pero, cuidado, tenemos una clave interesante. Estamos preparados para navegar con facilidad, con mucha facilidad. O sea, quizá si hay un mecanismo neuronal, que todavía no conocemos, que puede emplear estas correlaciones, ¿vale? Es fácil ser capaz de encontrar la palabra que viene después de otra palabra. Cuando se analizaron redes semánticas, por ejemplo, de significados relacionados por semántica, se vio y se resolvió otro dilema. ¿Por qué nuestro lenguaje es tan ambiguo? El lenguaje es ambiguo. Hay palabras que quieren decir varias cosas y al revés, ¿no? Bueno, pues se descubrió que las palabras más ambiguas en la red semántica, en la red de millones de palabras, son las palabras altamente conectadas, ¿vale? No podía parecer que no son interesantes, pero lo son, que nos permiten fácilmente asociar ideas, ¿vale? Cuando alguien tiene una lesión en algunas partes del cerebro donde, desgraciadamente, uno pierde el acceso precisamente a estas palabras, a las palabras ambiguas, ¿vale? Hablar se convierte en una pesadilla. Es prácticamente imposible hacer frases y hacer circunloquios enormemente complicados. Bueno, esto se ha desarrollado en muchas direcciones. Algo que también fue un descubrimiento muy interesante, en el que también participamos fue mirar no al lenguaje o a la sociedad, sino al genoma. Y en particular mirar, por ejemplo, a las proteínas. Proteínas son las nanomáquinas que hacen todas las cosas entre las células, pero que tienden a hablar entre sí, tienden a conectarse y a hacer funciones tocándose y haciendo lo que haya que hacer. Hay proteínas que tienen pocas conexiones, ¿vale? O que raramente se conectan con nadie porque ya hacen lo que tienen que hacer, pero algunas están muy conectadas, ¿vale? Una es P53, que aparece en casi el 90% de tumores humanos, mutado, ¿vale? Y esto nos da otra vez la misma lección. La red está muy bien conectada, por tanto, será fácil y de hecho la flexibilidad que tiene la célula para hacer cosas muy complejas, cuando sabes que dentro es una especie de almacén de piezas que se están moviendo en todas direcciones y parece imposible que funcione, la flexibilidad es enorme porque esta red permite encontrar al vecino que necesito, pero son frágiles, ¿vale? Nosotros que vivimos demasiado, evolutivamente, pues yo debería estar finiquitado, vivimos demasiado y le damos oportunidad, bueno, en fin, por hablar de alguna manera, ¿no? Damos oportunidad a que haya más mutaciones y el cáncer es uno de los problemas importantes. Y no es sorprendente que la inmensa mayoría de proteínas altamente conectadas están relacionadas con enfermedades relacionadas con la proliferación celular. Y ya para acabar, hay mucho más, ¿eh? Ecología, redes de energía, la sociedad, por supuesto, en fin. Ya para acabar solo mencionar que una de las áreas donde ha sido más interesante, bueno, es más interesante porque está en plena explosión, emplear la teoría de redes, emplearla bien, ha sido neurociencia, que la neurociencia, como la ecología, siempre ha sido una ciencia de sistemas, ya desde siempre, la complejidad es parte de lo que forma parte de la neurociencia, pero en los últimos 10 años, 15 años, el incorporar las ideas de la teoría de redes ha sido muy, muy valioso porque enfermedades que nos costaba entender cuál era la origen, la de intentar aislarlas, intentar aislarlas si es del lóbulo temporal o el parietal o si tiene que ver con esta particularidad, resulta que no, que lo que ocurre es enfermedades relacionadas con la conectividad. Cuando una persona tiene Alzheimer, en muchas ocasiones se destruye una parte de la red que impide que uno pueda no solo establecer memoria, sino que permite correlacionar cosas que hacemos de manera totalmente natural. Y solo mencionar una cosa más que creo que es interesante, ahora también vivimos una revolución importante que ya veremos hasta dónde va dentro de la inteligencia artificial, es una revolución que viene de un sueño hoy un poco de hace unas décadas, si podríamos hacer ordenadores que simulen el cerebro, de una manera menos impresionante que esta, pero que simulen algunas de las formas de funcionar del cerebro. Y durante décadas hemos pasado por una especie de invierno porque no había ordenadores o bastante potentes como para hacer lo que interesaba hacer. Ahora sí, y hay que decir que hace esos videojuegos, el desarrollo de tarjetas gráficas y cosas así, ha hecho que podamos darle un empujón enorme a la inteligencia artificial. De manera que podemos volver a lo que intentamos hacer hace 30 años, que es en un ordenador, no con un programa, sino con una imitación de una red de neuronas, como si fuera una especie de cerebro, podemos entrenar y que aprenda a una de estas redes con millones de ejemplos para extraer la capacidad de hacer cosas que nosotros no sabríamos hacer. Hay redes neuronales, por ejemplo, que son entrenadas para mirar imágenes, imágenes complejas, poseen una cierta capacidad de lenguaje natural y pueden describir imágenes que no han visto nunca, como lo haríamos nosotros, por ejemplo, típica, ¿no? Una mujer que le tira una pelota a su hija en un campo de césped y está muy bien porque el ordenador te dice eso. En esta imagen hay una mujer tirándole una pelota a su hija y tal. Y mejor, si te miras y dices, ¿es una niña? Pues tú mejor no estás seguro. El ordenador sí y es verdad. Bueno, pues una de las cosas que ha pasado, que creo que está bien para pensar, ¿vale? Estamos muy lejos de la inteligencia artificial que se está vendiendo un poco la moto últimamente de la máquina que vendrá a matarnos y tal. ¿Cuál es su motivación? Para eso no se sabe. Pero sí que han pasado cosas que yo creo que merece la pena tener presentes, ¿no? Porque, por ejemplo, y vamos un poco a las humanidades, ¿no? La creatividad humana se considera como un rasgo especialmente humano, ¿no? Pero se ha entrenado una red neuronal de estas de aprendizaje profundo y en particular a familiarizarse con obras de arte de grandes artistas, ¿vale? De forma que, de alguna manera, la red extrae, nadie sabe cómo exactamente, ¿vale? Ahí no hay explicación, pero extrae el estilo del artista. De manera que aquí hay varias imágenes, si por ejemplo le enseñas ahora una fotografía de algo que no ha visto antes la red y haces que la reinterprete con el estilo del artista, pues te encuentras que hacen cosas que son bastante impresionantes, ¿no? Si tomas Van Gogh, por ejemplo, no es que pongamos colores parecidos a Van Gogh, sino que realmente reinterpreta, con aquella imagen de allí, reinterpreta la imagen como haría Van Gogh. Van Gogh está muerto, pero mira por dónde. De alguna manera la red ha sido capaz de extraer el estilo del artista, ¿vale? La red no sabe lo que hace, no tiene conciencia, ni tiene intencionalidad, ningún tipo, ¿vale? Pongamos las cosas en su sitio. Pero, hombre, da que pensar, ¿vale? Y creo que esto es mi pequeño resumen de algunos retratos de lo que hay. Bueno, esto es la típica introducción para que nadie se vaya de la sala hasta que no acabe la charla. Es una especie de resumen de todo lo que vamos a hablar ahora. Vamos a desarrollar un poco más extensamente estos temas. A mí, digamos, la primera observación que me surge a partir de todo lo que has contado es, hay como dos tipos de redes, podríamos decir. Una red física, por ejemplo, las conexiones en el cerebro o las conexiones entre ordenadores en Internet. Y hay otro tipo de red que es virtual. Por ejemplo, las conexiones entre páginas web son virtuales, mientras que las conexiones entre ordenadores son reales. ¿Las dos son redes complejas y las dos tienen los mismos tipos de propiedades? ¿Cómo es eso? Bueno, depende. Las redes que no son reales, que no son físicas, suelen tener propiedades muy cercanas a lo que acabo de decir. Son redes muy heterogéneas con algunos elementos hiperconectados. Las redes que necesariamente tienen un coste, por ejemplo, el cerebro. El cerebro tiene algunas cosas que se parecen a Internet, es un mundo pequeño, pero no tiene estos elementos hiperconectados. Hay heterogeneidad, pero no tan grande. Eso pasa que tiene otras propiedades de modularidad, etc. Y redes como la red de transporte eléctrico, que también ahí aprendimos que son redes enormemente frágiles. Por eso, pues, unos cuantos países se pusieron las pilas para intentar ver cuál era el alcance de eso. Y una vez, en una visita en Santa Fe, el distrito de Santa Fe es un sitio muy peculiar, que ahí viene un think tank muy interesante, con gente muy interesante. Vinieron gente del Departamento de Estado para reunirse con algunos de nosotros, porque, claro, la lección que se extraía era, si alguien sabe lo bastante de la arquitectura de la red eléctrica, la podemos tumbar, pero fácilmente. Y ahí el coste también juega un papel. No puedes hacer cualquier cosa porque el coste está ahí. Establecer un link virtual o una página web, esto me lo guardo para mi colección, no tiene coste. Eso impacta mucho en la estructura. Pero en el caso de redes virtuales, por ejemplo, lo que comentabas del lenguaje, uno puede, en principio, establecer distintos tipos de vínculos entre palabras. ¿Verdad? Podría ser la palabra que continúa, podría ser la palabra que está asociada semánticamente, uno podría establecer distintos tipos de vínculos y tendría distintos tipos de redes, en principio, ¿no? Distintos tipos de conexiones. De hecho, las tiene, ¿eh? Las redes, lo que os he enseñado yo, son lo que llamamos las redes de coocurrencia. O sea, quién ocurre, quién pasa, al lado de quién, ¿no? Hay las redes semánticas, hay las redes sintácticas. Las redes sintácticas, por ejemplo, fue también un ejemplo muy interesante y una experiencia como científico muy interesante por muchos motivos. Porque cuando estábamos en un proyecto europeo para estudiar el origen del lenguaje, la evolución del lenguaje, pensaba que hay robots, por ejemplo, que han evolucionado el lenguaje de forma espontánea. Pues una de las preguntas era, ¿qué podíamos nosotros extraer a partir de la arquitectura de la red para entender qué pasa cuando los niños aprenden el lenguaje? Entonces, yo antes de eso no era chomskiano para nada. Sabes que Chomsky tiene esa conjetura de que el lenguaje de alguna forma está en el hardware del cerebro, está ahí preparado. Esto es una expresión que todavía no sabemos qué quiere decir, ¿no? Pero que está ahí preparado y la evolución lo ha preparado para que aprendamos automáticamente la sintaxis. Nosotros no éramos chomskianos para nada, pero tuvimos oportunidad a través del tema de las redes de hacer un ataque al problema. Coger información que había en internet de conversaciones de niños con sus progenitores. Entonces, eso con uno de mis estudiantes que es lingüista y físico teórico, nada menos. Y se puso las pilas a preparar la red sintáctica a medida que el niño va creciendo. Entonces, es muy bonito porque ves que al principio las palabras, cuando aparecen, están totalmente desconectadas. Entonces, a partir de un cierto momento, las palabras empiezan a conectarse en pares. Luego empieza a salir como un árbol, pero a los dos años, la red se reorganiza completamente, totalmente, se convierte en una cosa más parecida a la de internet. Y no había manera, por ningún lado, de que nuestra aproximación de decir, no, esto no es Chomsky, esto es otra cosa que funcionara. Así que hubo que admitir, y desde entonces soy chomskyano, que hay algo clarísimamente preparado en el cerebro. Si no, es imposible explicar ese fenómeno. Paso de dos, de dos a infinito. A mí, una de las cosas que me sorprende de las redes complejas es un poco la ubicuidad. Es un sistema que surge, en principio surge del ámbito de la física y de la biología, creo que es un poco el origen, pero en realidad tiene aplicación en casi todos los ámbitos. ¿Cuál es la particularidad que hace que tenga aplicación en tantos ámbitos tan diversos? Bueno, yo creo que la clave es la complejidad. Sobre lo que has dicho, hacer una puntualización, es verdad que, sobre todo los físicos, han sido los que han movido la teoría y han hecho que esto se convierta en un marco teórico muy poderoso. Porque los físicos estamos acostumbrados a tratar con cosas que parecen muy difíciles de tratar y que encuentres la forma de hacerlo. Pero 50 años antes de esta revolución, digamos, en sociología, hay que concederles clarísimamente la prioridad. Hubo sociólogos con muy buena intuición, que incluso desarrollaron algunos métodos que luego se han redescubierto. Lo que ocurre es que en aquella época, ¿cómo hacías tú un experimento social? ¿Cómo se puede hacer ahora en Internet? Y el famoso experimento de los seis grados de separación que se hizo en Estados Unidos, es el experimento que se hizo y sabéis la idea, ¿no? El mundo pequeño, siempre le digo a mis estudiantes, cuando vas en un tren y la persona que está a tu lado, yo porque no hablo con la gente, bueno, me gusta la gente, pero si hablas con la gente y te dicen yo, pues yo soy el mejor amigo de tal, y digo, ostras, pero si yo iba con esta persona a la universidad, ¿no? Qué pequeño es el mundo. Pero detrás de esta aparente anécdota hay algo totalmente real. En una sociedad con millones de personas, la distancia que nos separa, imaginar la red, por ejemplo, la red de amistades, ¿no? Tenéis, estáis vosotros y os ponéis una conexión con aquellos que sean amigos vuestros. Normalmente vuestros amigos suelen ser amigos entre ellos, ¿vale? Los que no tengáis amigos no sabéis que estoy diciendo algo. Pero esto forma una red con millones de nodos, ¿vale? Uno pensaría, si yo me quiero mover en una red de salto en salto de una persona cualquiera a otra persona cualquiera, quizá necesite cien o mil saltos. En realidad son más o menos seis, ¿vale? Este experimento se hizo en Estados Unidos con cartas. Bueno, es una cosa que ahora ya es impensable, ¿no? Una gente enviaba cartas y ponía el nombre de una persona que está en tal estado. Entonces yo le daba la carta a alguien cercano a mí y decía, mira, ¿a quién crees que le podías dar esta carta que acerque esta carta al destino? Que tú no sabes quién es porque no lo conoces. Pues el experimento, que era un experimento pues que se pierden muchas cartas por el camino, por supuesto, fue la primera demostración de que había seis grados de separación. Al final lo que ocurre que es que casi todo lo que nos rodea, y estas son las grandes cosas que se han ido comprendiendo a lo largo de los últimos 30 años y que es una pena que no estén en la educación habitual, es que, bueno, las redes sociales son complejas por motivos diferentes por las que las redes de genes son complejas, pero hay una serie de propiedades que son universales. Y los físicos, las cosas universales, las nos dan bastante bien. Porque en contra de lo que muchas veces parece, cosas que parecen muy diferentes, comparten propiedades fundamentales. Es una pena que no se aproveche las redes sociales precisamente para enseñar complejidad en los colegios, ¿no? Sería un buen gancho para los niños. A ver, si te parece pasamos un poco, me gustaría hablar un poco acerca de cómo se organiza la materia, ¿no? Y cómo un poco, bueno, que después cómo derivan el surgimiento de la vida, pero yo diría esto, vamos a echarnos un poco de piedra sobre nuestro tejado de físicos. Pues daría la impresión de que hasta ahora es como que la materia se comportaba, digamos, de forma, podríamos decir, aburrida, ¿no? Eran péndulos, bolitas que chocaban entre sí y casi todo el universo se podía explicar de esa manera, ¿no? La complejidad quedaba un poco excluida, ¿no? Sin embargo, hemos descubierto en las últimas décadas que bajo ciertas condiciones la materia se puede comportar de formas realmente sorprendentes, ¿no? Hasta casi creativas, podríamos decir. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo es posible eso? ¿Siempre fue así y no lo veíamos? Bueno, es lo de siempre. A ver, desarrollar la ciencia es una tarea bastante ardua y es lógico que Galileo no se preocupara por los fractales. Aunque ya tuvo que preocuparse por sus cosas, ¿no? Tenía bastantes problemas, era libre. Claro, tenía bastantes problemas. Claro, el proceso de construcción nos ha llevado desde… y también hay una ración sociológica, ¿no? Cuando aparece la biología molecular es tan poderosa la imagen del ADN y el código genético como automáticamente ya todo parecía como claro, que casi yo creo que fue inevitable que mucha gente siguiera esa línea y pensara, bueno, pues ya está, aquí está la razón, ¿no? La biología la entenderemos a partir del ADN, ¿no? Y en física ha pasado lo mismo. La física ha sido tan poderosa con su capacidad de poder explicar la materia a una escala que se nos escapa completamente. De hecho, es una cosa que creo que entre los propios físicos lo decimos a menudo, ¿no? Parece mentira que hayamos llegado tan lejos, ¿no? En cosas que son tan poco intuitivas. Pero claro, el poder del modelo estándar y el poder de la física más fundamental llevó a mucha gente a hacer afirmaciones como la que hizo Rutherford en su momento, que fue decir, bueno, la ciencia es física o es filatelia. O gente que dijo, bueno, la química es un caso particular de la física, la biología es un caso particular de la química y la sociedad es un caso particular de la biología. Por tanto, con los átomos tenemos bastante. Sociológicamente hubo un impacto muy grande. Y problemas como la turbulencia, que es un problema que es importantísimo, porque la fase turbulenta, esa fase del movimiento complejo de los fluidos, es de las cosas que más pasan en el universo. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en realmente atacarlo? Y aún no está resuelta, ¿no? No, y se ha atacado desde un punto de vista, digamos, mecanicista o reduccionista, o no con las herramientas apropiadas para resolverlo. Yo siempre me gusta decir que hasta ahora nos hemos ocupado de lo muy grande y de lo muy pequeño. Entendemos más o menos cómo funciona una parte del universo, entendemos cómo funciona el mundo subatómico, pero es como que hay en el medio un aspecto que es lo complejo. Es como que recién empezamos a incursionar en ese aspecto. Es lo grande, lo pequeño y lo complejo. Yo creo que quizás este sea el siglo de lo complejo, probablemente. Bueno, eso es lo que, para la alegría de los que hacemos complejidad, eso es lo que se dice, claro. Bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad, porque también, por ejemplo, la física nos juega un papel importante en muchos niveles, pero precisamente por la complejidad a veces hay que darse cuenta de que la física puede no decirnos gran cosa. Me refiero, por ejemplo, a la información. La información en biología es absolutamente crucial. O sea, la información, puedes entender muy poco de lo que ha pasado en biología. Y esa es la razón por la que un genético molecular que estudia la evolución de la vida no necesita para nada la mecánica cuántica. ¿Para qué? En realidad es la secuencia de letras que tienes en el alfabeto, saber que hay una mutación, saber que hay selección, lo que nos lleva a hacer una inferencia de que hay un árbol de la vida y que tenemos un antepasado común. ¿Necesitamos la física para eso? No para eso, pero sí que los físicos están contribuyendo ahora y mucho a cosas como, otra vez, las grandes innovaciones. Porque, ¿cómo aparece esa información genética? Ahora sabemos, por ejemplo, que el código genético que tenemos en nuestro planeta muy posiblemente es prácticamente el más óptimo de todos. Entre millones que podríamos inventar con un ordenador, el nuestro realmente se optimizó muy al principio. Pero muchas cosas no son óptimas porque la evolución hace mucho bricolaje y es una distinción importante. Nuestro cerebro, por ejemplo, tiene una arquitectura muy optimizada cuando miras a la escala del consumo. Consume muchísima energía pero no se recalienta y hace cosas increíbles. Pero a una escala diferente, cuando miras a la organización interna, cómo se ha ido construyendo, qué encima de qué, claro, entiendes que hay gente que esté loca. Porque hay centros de emoción, centros de control de la emoción y la biología casi toda funciona así. Empujas en una dirección y frenas en otra. Y casi tarde o temprano eso tiene que funcionar mal. Y tienes que ir construyendo una cosa sobre otra. O sea, la biología no tiene la posibilidad de volver atrás y decir, bueno, empecemos todo de cero, o por lo menos esta parte de cero, y tienes que ir construyendo sobre lo que hay. Exacto. Hablabas recién del origen de la vida. O sea, digamos, ¿es esperable pensar que dadas ciertas condiciones un grupito de átomos se puede organizar solo para dar lugar a algo que después se reproduzca por sí mismo? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que todo parece indicar que seguramente sí. Y me extrañaría que en la próxima década no haya un grupo de investigación, hay muy pocos grupos haciendo eso, pero que consiga hacer una célula viva desde la química. Esa es la gracia, claro. Yo participé hace unos años en un proyecto europeo, de los más interesantes en los que he participado nunca, que tenía como objetivo precisamente hacer una célula artificial. Por supuesto no lo conseguimos, porque si no, ya tendría el premio Nobel. Pero avanzamos muchísimo, y eso es el que tenerlo presente. Enciencia que el camino es importante hacerlo y hay que hacerlo colectivamente. Pero lo que sí fue interesante entender es que las dificultades son muy grandes. Estamos hablando de cruzar la química no viva a la química viva. Sabemos que la vida es un proceso, y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Con experimentos que a veces están muy bien pensados. ¿Cómo sé que la vida es algo que viene de la materia y que se mantiene como un proceso? Pues coge una bacteria, congélala, ahí no pasa nada de nada, y ahora vuelve a poner las condiciones de temperatura normal. Y ahí todo se pone en marcha otra vez. Lo divertido es que se puede hacer con personas también, no de manera intencionada, pero hay gente que se ha caído a un lago congelado y ha tenido la gran suerte de que, aunque han muerto, porque toda su actividad se ha parado, se han podido resucitar. Y ahí está la conciencia, que también es un proceso. La materia crea ese fenómeno. Tú dices en uno de tus libros, sostienes que la variedad de estructuras que pueden emerger en ciertas condiciones no es arbitraria. Daría la impresión de que bajo las mismas condiciones surgen más o menos las mismas cosas. Entonces, ¿eso haría pensar que, digamos, en otros planetas con una sopa inorgánica similar, uno podría esperar que la vida fuese de alguna manera similar a la que tenemos aquí? Vale. Ahí te puedo responder lo que me dé la gana, porque como que no te puedo refutarlo. No, porque el problema es... Claro, eso, por una parte, espero que no, espero que sea diferente. Pero por otra parte, lo que sí es verdad es que, con todo lo que no sabemos, sí que hay cosas como, por ejemplo, que la vida esté basada en el carbono, que la vida pase en un medio líquido como el agua. El agua, podrías decir, bueno, podía pasar en otro medio líquido ya, pero es que el agua está líquida en un intervalo de 100 grados. Eso es mucho. Y tiene propiedades especiales y está en todas partes. Y el carbono, podrías decir, bueno, y el silicio. Pero el silicio es muy malo para hacer combinatorio. Y la vida necesita el combinatorio. El carbono es fabuloso porque puedes manejar energías y combinar y recombinar de manera extraordinaria. Y todos los experimentos que hay hasta ahora de química prebiótica, ¿qué es lo que sugieren? Pues que la química que tiene que salir es familiar. Y si eso es verdad, siguiendo con el argumento, tiramos del hilo y vamos a moléculas que se autorreplican, que probablemente tenga que ser RNA o ADN o cosas por el estilo. Y después están las contingencias, digamos, que llevarán las cosas para un lado o para otro. Pero en principio la estructura química debería ser razonablemente similar. Hay contingencias y es muy bonito verlas. Lo bueno de estudiar a fondo estas cosas es que te encuentras con mensajes muy interesantes y muy profundos. En el interior de nuestras células, la composición química es una composición química de iones bastante extraña, si lo piensas un poco, mirado el ambiente externo. Pero es que en esa cápsula está el mar primigenio donde empezó la vida. Y podemos además, con la información que tenemos, podemos ver que eso es lo que hay que esperar. Que en esa cápsula se ha creado eso. ¿Por qué? Porque no me puedo desprender de esto ya. Es el bricolaje. Esto ya no puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Estos iones si los cambiara, ya, pero no puedes. Pero en cambio hay otros accidentes interesantes. ¿Por qué? Porque los, por ejemplo, las proteínas están hechas de unos bloques básicos que tienen, que pueden ser, vamos a decirlo así, izquierda y derecha, ¿no? Si fuera uno, la imagen especular del otro. Pero son diferentes. Bueno, todos, en todas las proteínas de todos los organismos del planeta tienes aminoácidos con la misma mano. ¿Por qué estos y no otros? Pues todo parece indicar que eso es un proceso de historia, ¿no? Un proceso de, al principio, pudo ser una cosa, pudo ser la otra. Pero igual que pasa en economía, la amplificación da lugar a una sola solución. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es lo que llamamos la rotura de simetría en física y, por ejemplo, pasa con los relojes, ¿no? ¿Por qué los relojes son horarios? Bueno, ahora son todos digitales, pero ¿por qué son horarios? Uno podría decir, y es muy divertido preguntarlo, ¿no? Porque dices, los relojes de sol y tal, no sé qué. Por ningún motivo. No hay nada racional en eso. Si vais a Florencia, el reloj de la catedral es antihorario. Y hubo un momento en el que no había una regla para eso. Pero nosotros, ¿qué tendemos a adquirir o a comprar? Lo que más gente utiliza. Es así. Lo que es más compatible. El reloj horario ganó fuerza y acabó conquistándolo todo. Y tiene sentido que no haya alternativa. ¿Por qué va a haber una alternativa? ¿Pero es racional? No es racional. Es un accidente histórico. Pero incluso compartiendo la misma química, digamos, las posibilidades de variación son, digamos, de la contingencia del entorno son infinitas. O sea, digo, la misma química puede dar lugar a una biología absolutamente, radicalmente diferente. ¿O no necesariamente? No lo sé. Yo tengo bastantes dudas sobre eso. Tengo bastantes dudas sobre eso. El problema es que tenemos un solo experimento, que es este planeta. Y los experimentos que se hacen en el laboratorio siempre puedes discutir si tienen la escala adecuada, si tienen los grantes adecuados. Pero cuanto más hemos podido aprender, y ahí otra vez los físicos han participado en los últimos cinco años mucho de ese proceso, más parece que lo posible está bastante limitado. Y estos intentos de biología sintética que comentabas hace un momento, ¿se diferencian en algo de la biología, llamémosle, natural? Bueno, para hacer células artificiales hay dos grandes aproximaciones. Una es o bien la reducción del genoma de bacterias que ya existen. O sea, ¿cuánto podemos eliminar en cuanto a genes para que me quede con lo mínimo que siga funcionando? ¿Vale? Puedo intentar hacer células con materiales modernos, con materiales biológicos, o sea, membranas. Hay una cosa que es muy fácil de hacer, y es una desgracia porque energéticamente eso nos va en contra, y es esferas, ¿vale? La membrana es una esfera cerrada. No pensaría que a lo mejor esto cuesta de hacer, no, esto es automático. La mínima energía te lleva a hacer una esfera. Y a partir de ahí yo podría hacerlo con moléculas que están en las membranas de la actualidad y emplear material genético actual, y hay gente que lo hace, intenta hacer células. Toda la gran cosa, lo que estamos persiguiendo es algo que crezca y se divida. Y entonces el que consiga eso será la persona más feliz del mundo. Porque habremos hecho repetido un proceso en el laboratorio que pasó hace miles de millones de años. Pero por lo extraño que parezca, incluso hacer una física de este problema es enormemente difícil. Y las posibilidades tampoco son demasiadas, o sea, por lo que decía recién. Ya veremos, claro, porque igual cuando alguien lo descubra todos diremos, ah, claro. ¿Sabes eso que pasa a veces? Que estás en un problema durante años y casi lo descubriste hace cuatro años, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero que acabo de cuatro años y dices, esto me suena, y miras tus notas, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que no me diera cuenta? Ya vamos a llegar al tema de la creatividad, la serendipia, ahora. Me gustaría volver un poco a lo que comentabas antes del lenguaje, porque a mí me fascina esta transición que comentabas en los niños, que no hay fase de tres palabras, que pasan de unir dos palabras a de pronto decir una frase entera. Me parece fascinante, y me pregunto si el lenguaje tiene más transiciones que nos aguardan de alguna manera, si hay algunas transiciones a las que no hemos, si tenemos acceso a una complejidad todavía mayor del lenguaje. ¿En el futuro dices? Sí, o si está agotado o si se puede hacer alguna extrapolación en el sentido. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, esto sí que no lo había planteado nunca. El lenguaje es, por donde lo cojas, es realmente extraordinario, nos conecta con el infinito, realmente. Ahí todo está por escribir, de hecho. Mencionabas una transición de fase, ¿no? Me pregunto si es posible una metatransición de fase, ¿no? Algo que nos lleve a un lenguaje 3.0, digamos, o sea, que nos permita alguna, que estemos en una especie de, que dentro de, no sé, de mil años veamos esto como un protolenguaje, ¿no? Y que dijeron, ¿cómo podía esta gente expresarse con tan poca cosa? Claro, bueno, a ver, cuesta imaginarse esto, realmente. Pero si acaso si las máquinas consiguen avanzar lo suficiente y las dejamos que evolucionen, bueno, ya veremos. Porque también nosotros, nuestro lenguaje paga cierto precio evolutivo, ¿no? Nuestro lenguaje es increíblemente flexible, es maravilloso, pero está conectado con nuestro pasado evolutivo, ¿no? De muchas maneras. Ahora sabemos que los neandertales, con casi toda seguridad, no hablaban. Pero, lo que es interesante es que eso no quiere decir que no te irá a un lenguaje. Y es muy posible que antes del lenguaje totalmente articulado que empleamos, el lenguaje por signos formara una parte absolutamente integral de nuestra capacidad de comunicarnos. Y no es casualidad de que, igual que yo ahora estoy gesticulando, ¿vale? Cuando hagáis portafone con alguien, por ejemplo, también estás gesticulando. ¿Para qué gesticulas, no? Pues si no te están viendo. Pero el motivo de esto es porque, y además lo ves muy bien al estudiar la arquitectura del cerebro, es evolución. Bueno, zonas del cerebro relacionadas con el movimiento de las manos, están muy relacionadas con zonas asociadas al lenguaje. De alguna forma se reclutó una buena parte, lo que ya empleábamos para comunicarnos no verbalmente, para crear un lenguaje complejo. Así que, bueno, ¿quién le iba a decir? ¿Sabes, tienes idea si se están haciendo estudios actuales en chimpancés o en comunidades de simios con temas de lenguaje no verbal, digamos? Bueno, sí, a ver, el lenguaje no verbal es bastante común, bastante común. Y aunque no seamos muy conscientes, lo compartimos con nuestras mascotas, por ejemplo. Sobre todo con perros, ¿no? Los gatos ya más limitados al tema. Pero, por ejemplo, una cosa que es bien conocida, nosotros hemos co-evolucionado con los perros durante cientos de miles de años. Y una cosa que es muy impresionante de ver, aparte que ahora hay una genética detrás que se ha descubierto también muy interesante, que los perros reconocen muy fácilmente expresiones faciales humanas. Si yo estoy enfadado, si yo estoy contento, un perro lo sabe enseguida. Un lobo es incapaz totalmente. O sea que hay una posibilidad de desarrollar realmente formas de comunicación y de perfección del otro, que eso es muy importante para entender muchas cosas, que no son verbales. Y de inducir ese desarrollo en el cerebro de animales, incluso. Es interesante. Hablabas recién de la inteligencia artificial, de los robots. Leí por ahí que hay ya robots capaces de mentir con el lenguaje. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es un experimento interesante que a la gente le asusta enseguida, porque claro, les parece que algo del robot malo ya está por ahí, ¿no? Pero hay que formularlo bien. Es un resultado muy interesante, eso sí. Os lo explico rápido. El experimento es, en una sala como esta, esto se hizo hace 5 o 7 años quizá, se pone una serie de dispositivos que son de carga o descarga. Y unos robots que al principio son tabulas rasas, es decir, no saben nada, pero tienen un hardware que evoluciona con el tiempo y les permite acabar haciendo un mapa de lo que hay, ¿vale? Y de interaccionar entre sí. ¿Entre los robots? De los robots. Si te acercas a la zona de carga, supongo que eso es como la felicidad de los robots, pues cargas las pilas, ¿vale? Si te acercas a la zona de descarga, te da una descarga. Eso supongo que no deseable. Entonces, lo que evoluciona son dos cosas, que es muy interesante. Los robots tienen unos LEDs rojos y azules, que al principio pueden dispararse o no, no significan nada, pero con el tiempo los robots hacen una cosa que es muy bonita y que es la base realmente de la evolución. Siempre habíamos la selección natural más fuerte y tal y igual. Lo interesante de la evolución es la cooperación. Nosotros somos un éxito de la evolución porque cooperamos entre nosotros. Desgraciadamente no siempre, ¿no? Pero somos cooperadores. Lo que pasa es que los robots no solo aprenden a ir haciendo un mapa, sino que además cuando llegan a una fuente de carga, envían una señal que se ha acabado haciendo un consenso entre todos, una señal azul, para decir, venid aquí que aquí os podéis cargar, ¿vale? Eso acaba descargándose, tienes que ir de otra parte. Y cuando llegan a una fuente de descarga, envían la señal roja, puede ser roja o azul, depende del experimento, roja para decir, no vengáis aquí que aquí hay peligro. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un robot, voy a cargarme y está a tope de robots. Yo no puedo cargar. Por lo que también evoluciona cuando hay suficiente carga de robots en el sistema es mentir. Hay robots que encuentran una fuente de descarga y dicen, venid para aquí, ¿vale? Esto es fabuloso. O encuentran una fuente de descarga y una señal de peligro. Pero eso habría que ver a largo plazo si es beneficioso para el grupo o para el individuo, ¿no? Para ver si tiene una ventaja evolutiva. Bueno, lo que sabemos en la evolución, y además eso ocurre desde las bacterias hasta nosotros, es que en todo sistema de cooperadores, cuando hay restricciones de recursos, es inevitable que salgan los que decimos los cheaters, ¿no? Los que engañan, los que traicionan. O sea, que finalmente termina dando un beneficio para el grupo de alguna manera, ¿o...? Bueno, los traidores pueden destruir la cooperación completamente. Porque al final los demás adoptan esa estrategia también de mentir. No, no, el comportarse mal en el grupo puede acabar destruyendo la cooperación, sí. Pero si eso surge naturalmente y la evolución continúa y estamos aquí, evidentemente a largo plazo tiene que, de alguna manera, tiene que ser beneficioso. No, y lo es, claro, lo es. Y en algunos casos, por ejemplo, los insectos sociales son unos grandes triunfadores de la ecología, la evolución, el invento de la inteligencia colectiva, que para nosotros es un problema muy interesante, porque hago un paréntesis en investigación que hacemos ahora, son como un cerebro líquido. Las hormigas no son neuronas, pero actúan como una especie de elementos que llevan información, pero a diferencia del cerebro, no hay conexiones fijas, eso va cambiando. Y ahora la pregunta es si la evolución podía haber inventado algo diferente de nuestro cerebro sólido y el cerebro líquido. ¿Hay más alternativas? La teoría intenta buscar explicaciones. Siguiendo con el tema de los robots, también vi por ahí que robots que ya se reconocen en un espejo. Esto ya es un paso bastante más que mentir, ¿verdad? A menos que mientan, que se reconocen. No, no, no. No, no mienten. Este es un paso más relacionado con cómo programas el autorreconocimiento. Eso está programado. El caso de los robots que mienten es un caso de evolución. No se preveía eso, pero pasó. El caso del robot que se autorreconoce, yo creo que la lección interesante es que, primero ya sabéis que el reconocerse en un espejo es uno de los elementos clave para considerar que la cognición es compleja. Que hay algún nivel de conciencia, etc. Entonces una cosa muy interesante de este trabajo, el robot está programado para que haga esa tarea. Pero la lección importante es que para conseguirlo tuvieron que imitar algo que nosotros tenemos de manera natural. Y eso pasa mucho en la ingeniería de robótica. Muchas soluciones que se parecen mucho a las que se ven en la naturaleza. ¿Qué se tuvo que programar? Se tuvo que programar una representación mental de uno mismo. Y es interesante porque estamos en ese dominio de dónde surge la experiencia consciente. Que probablemente, eso es una conjetura, pero probablemente viene del hecho de que, evolutivamente, porque hay gente que dice que la conciencia no sirve para nada, que es un epifenómeno. El tenemos hace complicado y sale la conciencia. Para el mundo de los sueños, y eso siento si hay un psicoanalista, pero eso es cierto. Pero para el mundo de la conciencia, el origen de la conciencia, la conciencia esta de yo soy alguien y sé que soy alguien, probablemente viene de algo tan interesante que estamos intentando hacer en el laboratorio, simulado con robots. Es hacer un paso muy importante y muy claro. Es importante que en un grupo de cooperadores yo sepa, mirándote, sepa tus emociones cuáles son. Tú estás enfadado conmigo, me vas a matar, o estás contento, o estás triste y yo tengo que ayudarte. Eso me obliga en el cerebro a tener un sistema de comprensión, de representación de tus emociones. Pero eso muy probablemente lleva automáticamente a que yo también me reconozca ahí. Entonces, en el robot que se reconoce en el espejo hay un primer paso en esa dirección. De poder hacer una representación interna y saber, ese soy yo. Es lo que se conoce como teoría de la mente. La teoría de la mente es un paso previo a la autoconciencia, a reconocerse en un espejo. Es fascinante. Uno de los temas que más me interesa de los que estás trabajando es el tema de abordar el problema de la creatividad usando redes complejas. ¿Cómo es que abordáis ese tema? Bueno, ahí es un tema más por ahora todavía de exploración. Bien, le doy un poco de un trabajo que hicimos hace más tiempo, de la mano de gigantes de la complejidad como Stuart Kaufman, que han empleado la metáfora del paisaje adaptativo para ir un poco más allá. ¿El paisaje adaptativo qué es? Es una representación como si fuera una superficie de una geografía de montañas, y intentar entender el hecho de que a lo largo de la evolución la selección natural lo que nos hace es empujarnos en la imagen más simple. En la imagen más simple es empujarnos a mejorar, ser más óptimos para un ambiente dado, y es como si subiéramos por una montaña y cuando hemos llegado arriba de todo, pues hemos conseguido ser muy buenos bajo ciertas condiciones. Pero a lo mejor desde allá arriba, si pudiéramos ver el paisaje, veríamos que hay otros sitios, hay otras montañas, donde pudiéramos ser mucho mejores. Lo que pasa es que a veces la evolución te para allí, porque no hay manera de hacer ese salto. Otras veces sí, y cuando eso pasa, a veces pasa de golpe. Bueno, pues Kaufman ha planteado una idea, que es una conjetura que yo creo que en muchos sentidos tiene su validez, y es la idea de que quizá el paisaje de la creatividad, por ejemplo, si lo pudiéramos representar de alguna manera, es un paisaje de muchas dimensiones, pero quizá le pase lo mismo, que tú tengas lugares donde yo resuelvo un problema, o resuelvo parcialmente un problema, y también me quedo atrapado allí. Eso nos ha pasado a muchos, a los científicos nos pasa, yo creo, a menudo. Te gusta mucho una idea, una concepción de algo, y yo creo que eso también es un peligro, porque te puedes quedar atrapado allí. Esa idea tan bonita, con otras veces hemos ido a los científicos que decían, qué pena, era una idea tan bonita, tan elegante, qué pena que sea mentira. Pero pasa eso, claro. Entonces, hay una idea que otra gente, como el primero de física Marvigalman, decía que habría que pensar si esa metáfora es buena, si podríamos, para ayudar a la creatividad, pensar cuáles son las mejores recetas para que tú puedas abandonar ese pico, de alguna forma bajarlos todos, para poder explorar. Esas son conjeturas. Lo que pasa es que en el planteo, digamos, la analogía del paisaje es un poco engañosa, en el sentido de que tú planteabas un paisaje n-dimensional, que habría túneles, conexiones más directas entre picos. Tú hablas, hay un libro tuyo que es La lógica de los monstruos, que ahí abordas el tema de la lógica de la creatividad. Parece casi un oxímoron, la lógica de la creatividad. ¿Cómo es eso de la lógica de la creatividad? Bueno, estamos, claro, estamos uno de siempre. El punto de partida de ahí viene de pensar la creatividad de la naturaleza. Y el hecho de que en evolución hay muchas cosas que se reinventan de manera independiente, pero la solución final es exactamente la misma. Por ejemplo, el ojo, el ojo así complejo, se ha evolucionado independientemente, ahora no recordes, son 25 veces, en grupos totalmente diferentes. Te encuentras este ojo con un cristalino, una retina, su capa de células sensitivas, etc. En humanos, en pulpos, un paréntesis, los pulpos lo tienen bien hecho. Nosotros tenemos un, por bricolaje, en nuestro ojo, como si un diseñador se hubiera dormido y no se hubiera enterado muy en lo que hacía, la luz nos llega, pero en lugar de llegar a las células receptoras y entonces estimular las neuronas para que envíen la señal por el nervio óptico, las neuronas están delante. Entonces, la luz atraviesa estas neuronas, va a la sociedad, es fatal, muy mal diseñado. Da que pensar esto. Total, el pulpo lo tiene bien hecho. ¿Por qué el creador hizo eso? Pero bueno, este invento ha aparecido en cuestiones totalmente independientes y ha llegado exactamente a la misma solución. Incluso hace unos años se descubrió algo totalmente de ciencia ficción, que todavía no se entiende muy bien de qué va esto, que es un organismo unicelular, que es un tipo, un componente del plankton bastante raro, que ya se había descrito alguna vez de que esto dentro tiene algo muy raro. Pero cuando se ha estudiado bien, el microscopio electrónico y tal, tiene un ojo. ¿Dentro? Tiene un ojo con cristalino, una capa de células receptoras, está hecho todo con bacterias. ¿Y es unicelular? Es unicelular, lo que pasa es que tiene dentro, ya sabéis, nuestras células tienen las mitocondrias o lo que sea, son antiguas células que se fusionan con nosotros. Pues esos tienen varios tipos de células que se fusionan y dan lugar a un ojo complejo. A mí no me preguntes de qué va esto. Y lo usa, evidentemente. Seguro que lo usa, sí. Ahora hay que estudiar la biología in situ, bueno, no es fácil eso. Y comentabas hace un momento lo de la... Bueno, perdona, he hecho el paréntesis y me he ido de madre, ya. Es que me pasa mucho esto. En cuanto a la creatividad, la gran pregunta que hay que hacerse es si nosotros también podemos imaginar cualquier cosa. Es un poco lo que está en la lógica de los monstruos, ¿no? Si realmente nosotros, nuestra capacidad de imaginar realmente lo transciende todo. ¿Eso es así o no es así? Y la ilustración yo creo que más clara, aunque hemos hecho cosas muy variadas, es cuando intentamos imaginar alienígenas, por ejemplo, ¿dónde vamos a parar? Animales bípedos con una cabeza muy diferente del cuerpo que es muy humanoide. Y si miras la mitología, la mitología sobre todo son combinaciones y permutaciones de trozos de animales que se han juntado entre sí. Bueno, en la película La Llegada, una de las últimas películas donde hay una comunicación, son como unos pulpos que ahora que dices los del ojo por ahí tienen más sentido, como con siete patas, ¿no? Una cosa muy rara. Daría la impresión de que tanto el lenguaje como la creatividad, como la teoría de la mente, como la conciencia, de alguna manera son cosas que surgen naturalmente a partir de tener un cerebro suficientemente bien conectado. Daría la impresión de que de que surgen por esa consecuencia. Entonces, en principio, si uno tiene una cantidad de ordenadores suficientemente bien conectados y suficientemente grande, en principio, no habría inconveniente para que surja allí la creatividad o la teoría de la mente o una conciencia. Bueno, yo creo que os voy a hacer la distinción. Sabemos que en el año 2020, más o menos, habrá un ordenador con tantos elementos de memoria como neuronas tiene el cerebro humano. Pero ojo, eso es... Sí, no es condición suficiente, digamos. No es condición suficiente. Para nada, para nada. Y además, yo creo que es bueno puntualizar la singularidad del cerebro respecto a la máquina. Y daría dos ejemplos que creo que son interesantes, sobre todo para pensar. Uno es el tema de la cantidad. La cantidad sí es importante y está claro que nosotros respecto a los primates, nuestros primates vecinos evolutivamente, hemos dado un salto muy grande. Pero la cantidad, ¿hasta qué punto es así? Y hay un ejemplo, una historia que es muy interesante de un profesor de matemáticas de Oxford que un buen día va por la calle, te atropella un coche y parece que viene el final pero todavía no. Y muere en el accidente. llaman a la familia y les dicen, mira, se ha muerto quien sea y tal. Y el médico le dice, bueno, dentro de la desgracia, supongo que también habrá sido un poco un alivio para una persona que estaba en su estado. Esta familia dice, pero ¿cómo? Esta persona tenía hidrocefalia transluminal que es una, normalmente esto es letal para los niños pero en muchos casos pasa que en el cerebro haces mucho líquido cefalorraquidio, prácticamente se llena toda la cabeza de líquido. O sea que al final solo hay una periferia, corteza cerebral que es lo importante realmente. Pero si de pequeño le hubieran puesto una linterna por un lado de la cabeza lo hubieran visto que salía luz por el otro lado. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta de eso. ¿Qué nos dice esto? Bueno, quizá la conectividad es lo importante más que la cantidad total de neuronas. Luego hay otro ejemplo que yo creo que es importante en el presente porque te muestra claramente la de cosas que realmente no sabemos del cerebro y es que sabéis que el cerebro está lateralizado, es decir, hay un cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Es como si tuviera tener dos cerebros por el precio de uno. Y de hecho estos dos cerebros funcionan en coordinación, reparten algunas tareas, no de manera trivial pero reparten algunas tareas. Si hacemos una cosa como por ejemplo cortar la conexión que los une, si la persona que le ha pasado esto ve con los dos ojos, en principio no tiene que notar nada especial, pero en cuanto se tapa un ojo así y le enseñas un objeto y dices ¿qué es esto? ¿Sabes lo que es esto? Sí. ¿Qué es? No sé decirlo. Porque mis palabras están aquí, la conexión que yo hacía antes ya no la tengo. Pero hay un caso muy interesante que yo creo que es lo que nos hace pensar lo mucho que no sabemos. Que es que se ha dado varias veces, hay bastantes, es raro, pero hay bastantes casos muy bien estudiados, que es un tipo de intervención quirúrgica que se hace en niños que tienen un tipo de epilepsia que no se puede eliminar ni cortando la conexión con los dos hemisferios porque se ha hecho muchas veces esto para evitar que la actividad pase de lado a lado ni con tratamientos de fármacos ni nada. Entonces, esto pone en peligro a los niños. Entonces, hay un tratamiento que suena muy brutal porque lo es, que se llama la hemisferectomía. Lo que te hacen esencialmente es quitarte toda la corteza de un lado. Que es quitarte la mitad del cerebro. Lo asombroso y es una cosa que yo creo que nos da mucho que pensar es que si el lenguaje se desarrolla sobre todo en una zona del cerebro que necesito que esa capacidad funcione bien si yo elimino este hemisferio este niño no tendría que hablar nunca. Aunque tenga el tiempo de maduración esa parte no está. Y sin embargo contra todo pronóstico el cerebro reorganiza los centros del lenguaje en el otro lado y el niño puede hablar sin más problemas. Es chocante porque uno diría la evolución nos habrá preparado por algún motivo para tener esta asimetría. Si rompo la asimetría ¿cómo puede ser que yo la pueda recomponer? Ahora que mencionas esto ¿esto no iría un poco en contra de justamente volviendo a lo de Chomsky ¿no iría un poco en contra de la gramática preexistente? No, no tiene por qué a ver la cuestión es la plasticidad cerebral es algo que está claro que es importante que esté su cerebro es enormemente plástico solo que primero no sabemos si hay una arquitectura neuronal detrás de ese hardware que propone Chomsky no sabemos cuál es empezamos ahora a tener una especie de pequeña visión ¿vale? Porque tendría la impresión de que esa estructura del lenguaje se puede como reorganizar en cualquier sitio o sea una metaestructura que organice que relocalice ese Pero claro ¿cómo ocurre eso? no tenemos ni idea Bueno pero lo que está claro es que daría la impresión de que no estamos demasiado lejos de una inteligencia artificial o una conciencia artificial o quizás sí quizás cuando lleguemos Bueno a ver hay mucho debate a mí me sorprende un poco yo creo que es lo que pasa a veces con el exceso de entusiasmo yo he oído y seguramente también vosotros a menudo sale por ahí el tema de decir ¿puede surgir una máquina en un futuro cercano que sea un peligro para nosotros? ¿vale? Yo creo que primero estamos enormemente lejos de que la tecnología nos acerque de allí ¿vale? Lo que os he citado de ordenador que imita Van Gogh a mí me parece impresionante pero la máquina no tiene ni idea de lo que hace y no hay ninguna máquina ahora mismo capaz de manejar el contexto por ejemplo el contexto nosotros lo manejamos desde que somos pequeños con una facilidad extraordinaria pero una máquina que maneja el contexto no la hay una máquina que tenga atributos que tenemos nosotros como por ejemplo la comprensión del tiempo ¿no? una cosa que es extraordinaria a los humanos es que nosotros no solo podemos hablar utilizarlo en el bajo complejo podemos hablar de cosas que no están cosas que no existen cosas que pasaron en el pasado y lo más bestia de todo cosas que pueden pasar en el futuro ¿no? el tiempo no está en las máquinas lo que pasa es que la diferencia fundamental mencionabas recién primero la cantidad de llamémosle neuronas u ordenadores la cantidad la conectividad y hay un tercer elemento que es fundamental que es la contingencia como eso fue aprendiendo a lo largo del tiempo ¿no? que quizás esa sea la ventaja que tenemos nosotros ¿no? que llevamos como muchos años muchos años muchos millones de años aprendiendo de las contingencias ¿no? y que quizás un ordenador quizás le falte eso no quiere decir que no se pueda lograr ¿no? claro yo creo que tengo muy presente que un ordenador que puede ser una amenaza contra pero no me refería a amenazas simplemente que pero es el ejemplo que más se utiliza ¿no? pero eso requiere una comprensión por ejemplo del peligro de la amenaza y eso es fácil de decir pero si lo pensamos ¿cómo debería surgir? lo que tú dices la evolución automáticamente nos lleva así porque pasamos por unos filtros de selección que tiene que ver con reconocer amenazas por ejemplo pero un ordenador que no pase por la evolución no tiene por qué ¿no? y ya que mencionabas esto de la contingencia también es una cosa una cosa interesante que también da que pensar es el hecho de que una buena parte de la investigación que se hace en este tipo de problemas tiene que ver con cómo surge el lenguaje en sistemas artificiales ¿no? de manera como pasa con los niños a lo largo del desarrollo y hay muchos trabajos que se hacen con unos robots que son como robots infantiles que pasan tanto desde el punto de la locomoción como de la verbalización pasan por una fase de niños y siempre me ha quedado esa pregunta ¿no? es decir para que un robot realmente se convierta en algo parecido a nosotros a dejar de tener una infracción es fascinante realmente yo me quedaría toda la noche haciendo preguntas pero me parece que quizás abrimos un poco el turno de preguntas o comentarios si queréis hacer alguna pregunta si no 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 pues esto pensando mientras hablabais todo esto y sobre todo en la red neuronal que es la que genera o creo que genera la conciencia y el entendimiento del resto de redes me preguntaba si se aumentase las conexiones neuronales el entendimiento de la realidad sería una distorsión o un aumento de la percepción estaba pensando por ejemplo con la sinestesia que se encuentran algunas drogas psicodélicas como el estético de eso es decir interpretar ciertas señales con otra parte de la red no sé si daría esa nueva información o simplemente sería una distorsión bueno aumentar la conectividad hacer una ingeniería de ese tipo eso no está yo creo que para nada en los planes de futuro pero por ejemplo no hemos hablado de esto pero con la realidad virtual tú puedes por ejemplo tener experiencias de sinestesia se pueden inducir en realidad virtual que es esa tecnología que hace 30 años que se dice que ya llega ahora sí que llega ya es una verdadera forma de acceder precisamente a preguntas de ese estilo porque con la realidad virtual fuerzas a tu cerebro fuerzas a la mente a dar saltos que normalmente no daría y por ejemplo yo siempre cito este ejemplo porque me parece muy interesante y también que se tendría que enseñar en todos los institutos como que nuestro cerebro visual es lo que controla casi todo y lo que el mundo tiene que tener sentido para el cerebro visual sobre todo lo puedes poner en conflictos muy interesantes por ejemplo antes de la red virtual imaginemos que nos ponemos una mesa esto es un experimento muy fácil de hacer se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente alucinas te pones encima de una mesa con tus manos así ahora esta mano la ponemos aquí debajo yo no la veo estoy bien preparado y pongo una mano de goma aquí entonces una persona delante mío estimula las dos manos a la vez entonces ¿qué le pasa al cerebro? esta mano no es mía está claro pero cuidado tengo una representación de la mano en el cerebro está ahí entonces el cerebro visual entra en un conflicto el conflicto es alguien está tocando dos manos ¿vale? esta debería ser la mía entonces lo que acabas pasando es que experimentas la sensación de esta mano ¿vale? como si fuera la otra igual entonces en realidad virtual se puede dar un salto muy interesante porque puedes hacer todo tipo de experimentos donde perturbas la realidad y obligas al córtex cerebral al córtex visual a que resuelva las paradojas entonces hay cosas muy divertidas como por ejemplo yo me pongo todo un aparato de realidad virtual entonces en la pantalla me veo a mí mismo me veo como una especie de avatar ahí delante ¿no? que soy yo entonces me muevo por estar a la espalda a mí ¿no? y si me muevo pues se mueve o sea parece que soy yo ¿no? entonces alguien me toca a mí en la espalda por ejemplo con la mano y en el mundo virtual sale una mano virtual que toca mi avatar claro el cerebro y de experimento es alucinante ¿con qué conflicto se encuentra el cerebro? el cerebro se encuentra con un conflicto ¿qué es? si ese de ahí se mueve como yo y me están tocando pero no estoy aquí sino allá ¿cómo lo resuelvo? pues te experimentas la sensación de que estás allá la salida fuera del cuerpo entonces está interesante porque los neurocientíficos han utilizado en los últimos diez años muchísimo pero ese tipo de barreras que tenemos las podemos cruzar y por ejemplo las pérdidas sinestéticas es una de ellas ¿más preguntas? sí por favor hay una cosa que me ha sorprendido cuando habéis comentado lo de los físicos en relación a los niveles de la organización y a las propiedades nuevas que adquiere la yo estudié el primer día de biología yo creo que es una propiedad que en biología sí se reconoce porque no es lo mismo una molécula o puntos de moléculas que las funciones que tiene una célula que las tiene un tejido que lo que tiene un órgano que es que tiene un sistema que lo que tiene un individuo una población y un ecosistema etcétera es intrínseco pero es intrínseco porque es físico esto en biología también se tiene claro que los límites los establece la física de una forma muy marcada de todas formas no es eso eso es lo que yo quería decir lo que me parece o o o o o o o o que se me ha planteado en los ejemplos que habéis puesto o que has puesto sobre sobre robots y que son capaces de de utilizar y poder replicar hitos de desarrollo neuropsicológico en la infancia como por ejemplo el reconocimiento o el reconocimiento de una de una emoción de una expresión en un tercero o sea o o en definitiva me parece me parece que lo que se está replicando aquello que ya sabemos de lo que es el desarrollo infantil es hacer se crea un instrumento para que ver si es capaz de identificarse por ejemplo o ver si es capaz de responder ante un estímulo una expresión emocional quiero decir no estamos de alguna forma esos experimentos no tienden a confirmar lo que uno sabe que es una forma típica de pensamiento la confirmación bueno la fundamental la forma de pensamiento y no estás dejando el libre albedrío para que pueda darse unos resultados diferentes de la biología o de la evolución no sé si me explico si, si, si te explicas correctamente de hecho la pregunta es lícita porque bueno uno de los planteamientos que tiene mi laboratorio como exploración general del problema de la innovación es lo que llamamos las transiciones sintéticas es decir si yo puedo crear en el laboratorio con ingeniería genética que es una de las cosas que hacemos lo puedo simular con un sistema de vida artificial o lo puedo hacer en un robot ¿vale? ¿qué cosas veríamos parecidas a la evolución las transiciones evolutivas tal como las conocemos y qué cosas serían ¿por qué no totalmente diferentes? ¿no? ¿podría ser que en un planeta en otra parte pues hubiera hubiera comunidades de organismos con un cerebro complejo pero que se comportaran colectivamente como hormigas de algún tipo? creo que no creo que para eso hay un argumento teórico que estamos trabajando en eso ¿no? pero lo que sí te diría es que cuando uno hace experimentos sobre todo de evolución en el laboratorio por supuesto puede ocurrir que haya algo que uno no se dé cuenta que sea una restricción que has puesto tú ¿vale? pero en principio por diseño por el hecho de que los robots que tienen la tabula rasa tienen una red neuronal pero fuera de eso no hay nada más ¿no? podrían haber pasado otras cosas entonces es verdad lo que tú dices en el sentido hay que estar atento a no inconscientemente yo creo de poder acabar imitando algo que ya está ahí pero hombre hay lo suficiente gente trabajando y el suficiente tipo de experimentos por ahí como para pensar yo creo que no que si hubieran alternativas las habíamos visto para otros tipos de problemas que hemos estudiado como por ejemplo la evolución de virus y cosas así sí que hay cosas que surgen en la evolución artificial y que no existen en la naturaleza una pequeña pregunta más en la evolución y en la etología los aspectos que muchas veces se están explicando que vienen del comportamiento animal en definitiva hay un elemento que es importante tanto en la propia biología como en el desarrollo psicológico que es ¿cuánto compartes tú de tu ADN con otros organismos con los que estás inculado biológicamente? esto es un elemento esencial en la biología evolutiva tus familiares o tus hijos o tus descendencias incluso el rol masculino y femenino en esa teoría evolutiva en ese desarrollo evolutivo que también puede estar aquí en peligro a mano o ser necesario el elemento social del organismo humano o sea que podría ir con altruismo o con grupos bueno con muchos elementos distintos ¿hasta ahí llega la complejidad de lo que estáis analizando? sí bueno nosotros no pero por ejemplo en el contexto del lenguaje ese también es un discurso os podéis imaginar como no está resuelto ese problema hay debate para dar y repartir sobre todo entre los lingüistas pero por ejemplo hay un debate importante que creo que es su solución nos llevará probablemente a la solución del problema y es hasta qué punto el hecho de que el lenguaje tiene un estatus especial el lenguaje de alguna forma es una especie de metasistema que nosotros lo propagamos hay gente que dice es como un virus ¿no? infecta el cerebro de los niños o sea que eso suena fatal pero la idea sería el cerebro está preparado para ser infectado siempre y cuando tengas a unos progenitores que te enseñan el lenguaje ¿no? a un entorno social entonces ¿ha sido necesaria la coevolución entre el sistema social el cerebro y el lenguaje? bien podría ser sí muy breve recordando que el ordenador puede hacer como has comentado al comienzo reproducciones pictóricas en el caso no lo prefiero vamos a cerrar mucho en que en el Word así como le damos a un texto le decimos post-incursiva con Time Roman o Arial que paso voces que podamos decirle este texto fórmelo pues tipo García Márquez o Victor Hugo digo bueno para bien o para mal puede que eso no tarde mucho en pasar pensar que por ejemplo hay también una red de estas de aprendizaje profundo esto es todo del último año prácticamente de aprendizaje profundo que ha aprendido a crear jazz ¿no? a mí casi me sale un poco mal eso ¿no? pero bueno escuchas la pieza y hombre no digo que sea Miles Davis pero vamos y cosas parecidas ¿no? se entra en una red con canciones de los Beatles luego se le da una especie de texto de base pero que no es no es un texto bonito ni nada y la red se acaba montando una canción de los Beatles realmente es una reacción que no existía se les ha alimentado la red sí yo creo que eso se podrá eso acabará pasando sistemas que corrigen automáticamente y además con estilo eso es también un poco una desgracia para un montón de profesiones pero tienen que decir cuál va a ser el premio nombre de literatura ¿no? bueno si somos malos tampoco pasa nada hay concursos literarios a los que ya se han presentado obras escritas no sé si completamente por ordenadores pero sí un trabajo mixto digamos entre generadas por ordenador y una especie de colaboración hombre-máquina ya hay trabajos literarios que se han presentado concursos yo tengo una pregunta relacionada con la fuerza creadora del error creo que si no hubiera error seríamos bacterias con suerte entonces ¿cuál es la fuerza que está detrás del error? ¿qué es lo que hay en la naturaleza? y eso lo puedo preguntar a los dos como físicos que soy ¿dónde está el origen de ese error? ¿pero en general o en el contexto de la biología? en general ¿dónde está el origen quizá atómico ¿no? o subatómico o porque ahí es donde creo que podría ser ahí no hay mucho misterio yo lo siento pero ahí no hay mucho misterio los rayos cósmicos constantemente están haciendo mutaciones en vuestras células y como les digo a mis estudiantes no panic pero todos tenemos cáncer por ejemplo todos y una cosa que sabemos bien si hacemos una biopsia de tejido veremos ahí microtumores que afortunadamente nuestro sistema de prevención que está muy muy currado los tiene ahí a raya ¿vale? tarde o temprano alguno ya no está a raya pero la mutación es como como base de variabilidad es inevitable ¿no? pero no hay una fuerza en el hecho de que nada es constante nada es un valor fijo nada en la naturaleza en la... hombre yo no diría tanto ¿no? porque la biología misma conserva conserva muchísimas cosas durante millones de años porque tiene un papel esencial el código genético se inventó al principio de todo se puede decir a la escala geológica ¿no? y luego no ha cambiado si hicieras igual intentando para responder no sé otra manera de pensarlo el error ya es una idea preconcebida ya tú ya sabes lo que es bueno y lo que es error mientras que cosas como la evolución la evolución es ciega no sabe cuál es el óptimo y cuál es bueno solo prueba cosas y algunas resultan más adecuados a su entorno y se pueden multiplicar más es más ruido que error el error es más teleológico o sea yo intento hacer esto y erro pero hay una intención lo que tú estás planteando es más el accidente digamos bueno hombre si estamos aquí es porque hemos sobrevivido a unos cuantos accidentes afortunadamente si haces tú haces tú ahí no se sabe lo que hay y podréis saber lo mejor vosotros que yo pero es algo que lo tengo ahí y me gustaría bueno lo que sí puedo decir es hasta donde se ha podido llegar y creo que es uno de los grandes éxitos y sorpresas de la física es que bueno hay un azar a nivel fundamental azar no hay un azar que está ahí y no hay manera de sacárselo de encima no se lo sacó Einstein ni nadie se lo ha sacado de encima y yo casi que gracias que esté gracias que esté gracias a eso estamos aquí también es que probablemente en un mundo tan estático donde no hubiese accidentes probablemente nada evolucionaría o evolucionaría hasta un nivel una vez que logra superar esa cantidad finita de accidentes ya no tiene necesidad de seguir evolucionando entonces se quedaría ahí no sé quién dijo antes todos seríamos bacterias todavía no por eso será tan interesante cuando los telescopios ya puedan resolver esos planetas extrasolares si hay vida o no porque lo que sí podremos decir es si la atmósfera está totalmente fuera del equilibrio que eso es una cosa que podemos saber primero que será bonito poder señalar al cielo y decir mira allí hay vida pero luego será también interesante saber si la hay en muchos planetas esos dos equilibrios de qué tipo son ese será el comienzo realmente de una exobiología que ahora solo podemos conjetular y ahí se va a poner bueno ahí se va a poner bueno exacto ¿alguna pregunta más? sí tengo una pregunta con respecto a la eficiencia de las redes antes decías que bueno que redes muy eficientes eran aquellas que tenían muy pocos puntos de conexión al principio lo que comentabas y me preguntaba ¿cómo se puede buscar el compromiso entre eficiencia y estabilidad de las redes? la verdad es construir la red que sea la red suficientemente eficiente pero que no sea muy inestable lo que pasaba por ejemplo si un diseñador pudiera hacerlo porque una cosa que nosotros descubrimos hace unos cuantos años es que si la red evoluciona por los fenómenos que ocurren en biología sobre todo el bricolaje vas reutilizando es inevitable que acabes con redes que tienen elementos hiperconectados y elementos un poco conectados o sea que la conectividad y la fragilidad van a estar allí lo quieras o no si yo fuera un ingeniero y eso es uno de los problemas que surgieron en los años 50 cuando alguna gente empezó a como Paul Bannan empezó a pensar bueno si los rusos nos van a tirar bombas atómicas encima y hay que tener una red de conexión que sea estable y que haya caminos que recorrer ¿cuál es la red ideal? eso empieza ahí realmente y la red ideal no suele ser nada que se vea en la naturaleza suele ser una red distribuida explotando el espacio si hay espacio o sea hay soluciones que no son las que haría la evolución sino que haría el ingeniero pero para cada problema hay un ámbito de soluciones igual Harari expone en su libro Homo Deus que los seres vivos somos algoritmos entonces aplicando esos algoritmos si los conocemos podemos construir cualquier tipo de inteligencia artificial ¿podemos reducirnos a eso dentro de lo que no sea una reducción? no yo creo que esa es una afirmación o sea entiendo cuál puede ser la motivación porque al final es la información juega un papel pero la información en un organismo vivo digamos que ejecuta instrucciones pero en una metáfora informática que no creo que sea que sea apropiada no es tan mala como aquello de que el amor solo es química es una chorrada pero hay una parte algorítmica importante en la vida no quiero minimizar eso hay una parte algorítmica muy importante pero la información además hay que interpretarla correctamente y hay cosas que también se han ido viendo que te dan algunas lecciones interesantes por ejemplo en eso comentaba antes de robots que se ponen a hablar entre sí programados solo para distinguir cosas ponerles una palabra y compartirla esos robots evolucionan una gramática esa gramática no estaba programada y lo interesante una parte del descubrimiento interesante es que tener cuerpo físico no una simulación sino un cuerpo físico es fundamental para eso si no hay cuerpo físico eso no pasa entonces tenemos salvación todavía hombre en un sentido general yo creo que sí esperemos que sí sí eso es un tema que no tocamos dar para otro coloquio y aquí es ¿la salvación? no, no dos coloquios no, lo del embodiment digamos la base física del cerebro porque en general hemos estado hablando del cerebro y casi prácticamente no hablamos del cuerpo pero en realidad el cerebro tiene un anclaje en el cuerpo que es fundamental para su desarrollo y bueno lo dejaremos para otro coloquio bueno si no hay más preguntas nada agradecemos a Ricard y gracias a todos vosotros por haber venido gracias aplausos 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 aplausos